Estamos aquí en Atmosferas platicando con Manuel Falcón, caricaturista de cartón político y ambiental y reconocido por estas regiones, pero también a nivel nacional e internacional. Oye Manuel, ¿y cuando me hagas una caricatura me vas a pintar bocota y orejotas? Tienes que posar, yo ya te digo cómo, con sesiones largas. Ok, entonces vamos a otra pregunta. También hay otro partido de ese color. No es el mío. La temática ambiental apasionó a Manuel Falcón o Manuel Falcón se apasionó de los temas ambientales y de la justicia social. Bueno, es que los problemas del medio ambiente son una derivación de los problemas de poder, de abuso de poder. Si tú dices que por ejemplo el Bosque de la Primavera se quemó y ves que es responsabilidad de la autoridad conservarlo como reserva natural y no lo hacen y no tienen el mantenimiento adecuado y sin embargo alguien está devengando sueldo y está usando presupuesto para comprar helicópteros y no sé qué y se incendian y dejan entrar a la rosa y quema a los campesinos y a los propietarios de casas y fincas, etcétera. Bueno, un ejemplo, o los que derriban árboles de la CFE para meter todas sus instalaciones o los que construyen torres en lugares donde son sin vocación, digamos, de habitación, en fin. Toda esta destrucción del medio ambiente es abuso de poder, te quieren pasar por encima. El exceso de calles para automóviles, no para gente, para automóviles, es una idea de querer fomentar la cultura de la compra automotriz y entonces un abuso también de poder en el sentido de que no vas pensando en la salud de la gente por la contaminación que vas a hacer con tanto automóvil como plaga, ¿verdad? Pero en general a mí me interesa el aspecto político de los problemas ambientales en el sentido de que siempre hay alguien detrás ahí responsable por lo que está pasando. Se esconden a través de razones sociales y de que la empresa tal y el hotel Río, que es una cosa erecta ahí, espantosa, pero nadie dice el nombre del dueño, nadie dice quién fue el que compró los permisos ahí o por qué le autorizaron en ese lugar. Todo ese tipo de cosas son abusos de poder que hay que señalar. Si a veces la caricatura sí te sirve como para por lo menos decir, esta es la cara del pelado que mandó talar ese árbol, por ejemplo. Bueno, vamos a la última pregunta de papeleta de colores. Yo no sé por qué dejaste el azul. ¿De qué partido es? ¿De qué partido es? No, el mío no es. Ay, hijo. El mío no es. Del que está en el poder ahorita. La presa de Zapotillo, el Nuevo Cancún, las villas panamericanas son proyectos millonarios encauzados por los gobiernos federales estatales o por la iniciativa privada. Y Falcón cuestiona la capacidad de los gobiernos que lo proponen y la legitimidad de dichos proyectos. Manuel, ¿recibes amenazas a tu persona y a tu patrimonio por tu actividad? Pues más a mi persona, ¿verdad? Sí, porque hay mucha presión para que deje de tocar temas como ese, por ejemplo, las presas. Uno sabe que, otra vez, te ponen razones sociales, pero las empresas que están ahí van a dar con Hank, Ron. Dices, ¿cómo es posible que alguien que está en unos casinos de Tijuana tenga que ver con la presa de Zapotillo? Y sí tiene que ver. Y en general vas viendo que se conectan intereses de empresarios privados con los políticos que están en el poder. Empiezas a ver que pueden hundir a todo un pueblo o varios, digo, a Cacico, Palmarejo. Y nadie va a abogar por los habitantes, sino por el negocio de la presa. Cuando las presas, tú sabes, bueno, tú conoces de cuestiones ya técnicas ambientales, pero esas albercas de aguas tóxicas ya van de salida. Ya van de salida. Y sin embargo lo quieren imponer aquí como la solución para resolver el agua de la zona metropolitana cuando sabemos que es el agua para los ranchos de Fox y Martita Según que están pegados a Guanajuato. Entonces, bueno, tocar esos temas en la caricatura en plan humorístico, sí molesta muchísimo a César Col, a Luega Tamargo. Tamargo, fíjate qué nombre tan padre. Y colecita de Bruselas, el col que había sido alcalde. En lugar de abogar por los habitantes, por los derechos humanos, por las personas, abogan por el negocio. Y entonces es lo que me parece a mí un abuso de poder, de veras extraordinarias. Oye, Manuel, vamos a unas preguntas rapidísimas. Te pregunto y tú contestas lo primero que se te ocurre. Con cariño, sí. ¿Acciones colectivas? Pues, eh, ciudadanos independientes. ¿Ireverencia? No existe porque hay un malentendido con la irreverencia. Si me dicen, eres irreverente, no, no soy irreverente, porque significaría que yo tendría que ser reverente, reverenciar al cardenal, por ejemplo, no. Picardía. Tú. ¿Café o té? Café. ¿Solidaridad creativa? Pues, con el gremio de moneros de caricaturistas, me llevo muy bien con gisitrina, son como hermanos. Verde. Tanga. ¿Azul o tricolor? Ay, lavandera, mejor sí, tricolor. ¿Morenas o rubias? Inclusive, digo, ¿verdad? Van incluidos, ¿por qué? No es dilema eso. Pasión o amor. Inclusive, van unidos, pero no les separe. Manuel Falcón. Cariño para ti, pues, hombre, acepté la invitación por ti. Gracias, Manuel. Algo más que quieras agregar. Bueno, nada más que se entienda la caricatura, con el énfasis que te dije, que primero es el sentido del humor, a veces creo que se azota la gente con que todo, no tiene remedio y todo es corrupción y todo. No, 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 yo creo que hay que matizar y con cierta humildad ir diciendo, vamos documentando los hechos y vamos teniendo más información. Y la caricatura proporciona la parte esta facial que te decía yo, caricatura se llama, en realidad, caricatura política más que cartón, cartón bien en el inglés que es cartoon, porque hace las caras en versión como Emilio, Emilio, en versión de caricatura para que se las memorice la gente. Y a veces hasta los niños vienen y me dicen, me dibuja el gobernador, quieren ver, entonces, bueno, es también un recurso didáctico para que se aprendan a sus personajes políticos. Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado, prometido que me vas a hacer una caricatura y que vuelves a atmósferas. Y nosotros nos vamos a nuestro personaje de hoy, ¿quién es quién? Juan Agustín del Castillo. En esta ocasión, en ¿Quién es quién? hablaremos de Agustín del Castillo, originario de Guadalajara, un hombre cuyo interés es el periodismo y se ha especializado en temas sobre medio ambiente, desarrollo rural y pobreza. Ha sido reconocido con el Premio Nacional de Conservación de la Naturaleza y ha ganado el Premio Jalisco de Periodismo en dos ocasiones, otorgado por la Universidad de Guadalajara. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Academia Nacional de Estudio Ambiental le concedieron el Premio Nacional de Periodismo Ambiental, Cultura y Naturaleza por su trayectoria. Es autor de libros de reportajes ambientales. Forma parte del grupo fundador del diario Público Milenio, en el que labora desde hace más de 11 años. Con la escritura como herramienta, este hombre no descansa, para poder generar conciencia ecológica. Estamos en atmósferas y desgraciadamente, lamentablemente, se nos acabó el tiempo por hoy. No se les olvide, escríbanos por Facebook, mándenos sus comentarios. Y bueno, yo soy María del Rayo, construyan atmósferas de luz, de amor y de acciones pequeñitas para un entorno más saludable. Nos vemos pronto. Mi beso y mi abrazo sostenido. Hasta la próxima. ¡Gracias!